Fue casi una década que estuvo cerrado el cine de Cumanayagua. Ubicado en un área céntrica de la municipalidad, la institución forma parte de las obras que ejecuta la empresa provincial de cine para celebrar la efeméride del Moncaba. El cine hace aproximadamente 8 años que no funciona, por lo que ha tenido un nivel de deterioro en sus lunetas, carpintería, etc. Ya se han doblado a reparar los baños y se retiraron todo el lunetario porque malas condiciones nos permitían que esto funcionara. Una primera etapa que incluye cambios en el mobiliario, acústica y cubierta entrará en funcionamiento antes del 23 de julio. Además, la inversión incluye mejoras en la iluminación y estructura de la plataforma. Se van a poner las butacas nuevas, o sillas, que ya la empresa cuenta con ellas y se va a preparar el falso techo, se va a poner nuevo. Ya la cubierta está realizada, una cubierta ligera en buen estado. También se va a realizar la parte de carpintería, que ya se está ejecutando y se ha contratado con la brigada especializada para estos dos casos. Queda resuelto un anhelo de los cumanayagüenses. El cine Arimao volverá a proyectar películas, esta vez acorde a la tecnología existente. De igual manera, la institución servirá para la celebración de actos y eventos culturales de trascendencia en el municipio. Desde Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notizur.